Buenas, nuevo vídeo de FIFA. Este fue el último partido que jugamos Huesca-Valencia con una victoria merecidísima de Huesca. Y ahora toca, 1-2-3, el Celta de Mr. Flenga contra el Atlético de Madrid. Va a ser un partidazo, eh. Sí, sí, sí. ¡Correr! ¿Qué empezamos, Josep? Minuto 2. En este minuto siempre se marcó gol. ¡Mira, mira, mira! Se ha quedado. ¡Ojo! Demasiado la arregla. ¡Ojo! Al torra. No lo he. ¿Y tarjeta? No lo he. Roja, eh. ¡Amarilla! A mí seguro me sacan roja, por malo. Gracias, Josep. ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! No es mal que portero tengo. ¿Cuál es mi portero? ¿Estás teniendo una suerte? ¿Qué falso? ¿Quién es este? No se vale. He metido el gol que metes tú siempre. No, no, pero este gol no se vale. Muy bien, Josep. Muy bien. Este gol no se vale. ¿Qué es este gol no se vale? ¡Qué golazo! La suerte. Le da suerte que tiene. Es que tiene una suerte. Que guarro Porque tiene amarillo No se la saca A Griezmann Que hace mi muñeco Eh, vaya bloqueo Toma Increible contraataque Increible contraataque Ahora sí que lo expulsa ¿No? Claro Ha hecho 20 de roja Alguien me explica Porque el El Griezmann El Atlético de Madrid está Hackeado Porque las pelotas Le vienen directamente A los jugadores Es automático Sí Increible No me deja ni Sí, sí, mal Se le vuelve a sacar Sí, pero ya no tengo Los cinco de delante fuera Sí, mira, me quedo parado Sí Ya está No se vale Uh Más lento Más lento Más lento Más lento Sí, 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 sí Sí, sí, sí El cohete lecionado Sí, sí, sí Sí, sí Es el Atlético de Madrid Yo sé No puedo permitir Que betas gol Sería traicionar a ese fútbol No pite ese árbitro Tú tranquilo Tú tranquilo árbitro Creo que ha dicho Tranquilo que no lo quito Ojo el contraataque Esta sé que puede ser buena Si hemos quedado Si hemos quedado El muñeco parado ¿Qué? 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 Gol en propia ¿Qué vacío metido yo? Mira, mira Mira, Aria es en propia Están mirando el nombre Que barro eres Me he equivocado Me he equivocado Fuera ¿Qué? Morata ¿Por qué he chutado con la derecha? Creo He caminado uno Creo Porque siempre tus defensas Con más que los míos Me corren más Pero los otros Están mirando ¿Qué? Es increíble Eso por el gusto Ah, ese nuevo Al que tienes delante Me voy Te haces morada Así no corre Increíble ¿Es un chute o un gran paso? ¿Un chute? ¿Un chute? Muy bien, yo sé Esa trick de Griezmann Normal Están en el Barça Y aquí juegan en Atlético Fuera Es falsísimo este juego De verdad Qué asco Qué asco Qué asco Ahora voy a perder Tío No No Pues mira quién te pongo Ostras Le cambio por Iago a Aspa No No Que no 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 Es que doble Ojo Se viene el contraataque 1.89 No puede ser Yo le Has quedado Buenísimo Así Minuto 92 Acaba tío Que se acabe ya Ahora no te acabes Siempre más en un Campeón Te dejan a ti en el minuto Que ya se acabó Y a mí no me deja Campeón Atlético de Madrid Nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Alguna declaración Josep Que eso es un tramposo Bueno Dejad en los comentarios Si creéis que Josep es un tramposo o no Chacha Mira tira esa puerta Uno has hecho No Pero tú eres un tramposo Porque juegas con un equipo Que no tiene